Nuevamente con la gente del plan de inclusión con distintos reclamos que se vienen originando a través de los distintos medios de FM Latina 103.9. Vivi, buenos días. Bueno, cuénteme cuál es el reclamo que ustedes vienen haciendo hasta ahora. Y nosotros, bueno, venimos a reclamar por el trabajo que estamos haciendo, los 300.000 pesos, porque estamos haciendo trabajo de cuadrillas y sacando y barriendo los barrios que ya hace más de dos años y medio. Nosotros hace dos años y medio que estamos barriendo. Nos llevaron para la tormenta, nos llevaron después para la fiesta. Para la pandemia. Claro, para la pandemia también estuvimos trabajando. Así que, y bueno, nosotros queremos reclamar y somos parcelas que estamos haciendo trabajo en general municipales porque nos estamos, o sea, algunos chicos están en salones, porque ustedes ¿dónde están? En el Club Ringler están. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Hola, buenos días. Marcela. Bueno, Marcela, contá. Sí, nosotros también estamos peleando por los 300.000 porque también estamos prestando un servicio al Club Ringler. Y necesitamos que tengan, que se pongan la mano en el corazón también y que nosotros los pertenecen los 300.000. Bueno, ¿quién más quiere hablar, chicos? Uno que está en el marino, chicas. ¿En el molino? ¿Qué está en el molino? Vamos. Bueno, nosotros estamos en el molino Fénix y somos la parcela J. Y lamentablemente estamos limpiando el predio hace, bueno, cuando comenzó la pandemia, pero hace seis años que estamos. Y ahí hay una institución, una escuela, está la Casa de la Música y hay, bueno, oficinas públicas del Ministerio de la Provincia. Y somos tratados como parcela. Este, consideramos que merecemos cobrar 300.000 pesos como corresponde a una persona, como dijo el gobernador, de que trabaja en un lugar público. No estamos en parcela en la calle, en las rutas ni en ningún otro lado. Este, no nos dan ropa para estar ahí. Este, somos, somos muchas personas. Mucha gente está enferma crónica. Este, bueno, eso es lo que tengo que decir. Bueno, perfecto. ¿Alguien más, chicos, que quieren hablar? No, y nosotros cumplimos la tarea de barrio, tres barrios. El Lorenzo Valdés, Jacinto Parda y las 900 más, los cordones. Y bueno, y lo cumplimos. Y ustedes están pidiéndole los 300 pesos. Los 300.000 pesos. 300.000 pesos, perdón. Igualdad de contrato. Claro, igualdad de contrato. Para todos iguales. A ver, no es pedir, es exigir, porque no puede ser que, a ver, claro, los prometieron un contrato y los tienen, no sé, como la chacota. Vamos de acá para allá. Es un boludeo mal. Bien, vamos. Todo esto es malo. Es un boludeo malo. Bueno, ¿eh? Queremos, ¿no? Queremos, ¿no? ¡Queremos, quema bomba! ¡Vamos, quema bomba! Queremos la igualdad para todos. Nos merecemos, porque creo que salimos a hacer el trabajo que por ahí la municipalidad no lo hace. Y nosotros cumplimos con nuestra tarea a rajatabla. Nos han asaltado, nos han golpeado, nos han robado. Y nosotros seguimos ahí invierno, verano, frío. Cumplimos y los merecemos. Queremos igualdad. Perfecto. Bueno, sí, señora. Quiero decir también que nosotros cumplimos seis horas de trabajo, seis horas de trabajo, como los municipales, como el servicio público, en cualquier área. Y también quiero acotar que hay personas que no se han presentado acá a reclamar por el hecho de que tienen mucho miedo. Miedo a quedar sin trabajo, con el poco ingreso que es esto, porque son personas cabezas de familia, alquilan, por muchas situaciones delicadas, personales. Por eso, por ese motivo, muchas personas no vienen por miedo. Espero que se acabe, que se acabe ese miedo. Espero que el señor gobernador pueda interpretar lo que nos está pasando. Gracias. Bueno, nos vamos, buscando información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Gracias. 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 Gracias.